Hola, soy Sabrina Lara, optómetra, especialista en lentes de contacto y soy fellow de Salud Pública y fellow de IACLE. Nuestra intención es hoy compartir con ustedes una pequeña experiencia de trabajo. Bueno, yo soy Eduardo Salichícar, soy óptico contactólogo de la Universidad de Morón y también soy optómetra y fellow de IACLE. Nuestra intención es que este video les ayude y los provoque para seguir estudiando y aprendiendo. Si bien para muchos nosotros vamos a hablar de conceptos que son conocidos y básicos, esta idea en realidad va dirigida especialmente a los colegas que se inician o los que quieren recordar algunos conceptos que a veces pueden ser un poco dejados de lado. Por cuestiones técnicas en realidad, porque no somos directores de cine ni sabemos de edición, quiero que sepan disculpar algunos inconvenientes, vamos a hacerlo no muy largo y no muy pesado y va a haber muchos conceptos que seguramente no van a estar incluidos en este video. Ojalá esto les resulte útil, para nosotros es un gusto acompañarlos y nos estimula un montón y quedamos aceptando a disposición para lo que ustedes necesiten. Esperamos volver a repetir estos videos. Bueno, ¿vamos al tema? Sí, ¿cómo vamos? Bien. Teniendo en cuenta el astigmatismo, si vamos a lo que es la definición, podemos decir que es una anomalía de refracción en la que un ojo presenta distinto poder en sus rayos de curvatura. Quiere decir que si nosotros observamos los meridianos, nos vamos a encontrar que un meridiano puede diferir de la curva del otro. Es decir, que hay un meridiano con máxima potencia y otro de mínima y la imagen de un objeto puntual nunca es un punto. Siempre se va a ver borrosa. La definición de borronamiento es el círculo con el puntito y lo más importante es que esta ametropía se presenta de la misma manera en visión lejana que en visión próxima. Bueno, las causas del astigmatismo, la más frecuente de todas, corresponde al astigmatismo corneal o al astigmatismo proveniente más precisamente de la cara anterior de la cornea y es el más frecuente. Otra de las causas del astigmatismo son las variaciones de índice de refracción de los distintos medios refringentes del ojo. Una tercera tiene que ver con la inclinación o la mala postura de algunos de los medios refringentes. Uno de los más comunes, que seguramente ustedes habrán visto, es la luzación de cristalino que induce un astigmatismo, por supuesto. Los grados, se dice que un astigmatismo es bajo cuando es menor de una dioptría, es moderado, medio cuando es de una dioptría o elevado, alto cuando es mayor de una dioptría. Cuando entendemos el astigmatismo residual, decimos que no corresponde a la cara anterior de la cornea, sino que tiene que ver con la cara posterior de la cornea, anterior o anterior de cristalino y en algunos casos al astigmatismo que se puede presentar a nivel de la retina. Generalmente consideramos que el astigmatismo total es la sumatoria del astigmatismo corneal más el astigmatismo residual y se clasifica, de acuerdo a como lo estudiemos, según la posición de sus meridianos, regular o irregular. Regular es cuando sus meridianos se encuentran uno perpendicular del otro, girado a 90 grados entre sí, y regular cuando esto no ocurre. Bueno, eh... Perdón. Llamamos valor K pulpo. Llamamos valor K al meridiano más plano y K' al meridiano más curvo. Y generalmente, como dijo Sabrina recién, los astigmatismos regulares los tienen a 90 grados de diferencia. Esta es una clasificación que es muy importante y que vamos a hacer un poco de hincapié en ella, que tiene que ver con la clasificación de los astigmatismos de acuerdo a su curvatura. Una de las clasificaciones es, se llama a favor de la regla o directo o with the rule con las siglas WR en inglés, donde K, que era el meridiano más plano, habíamos dicho, está en el meridiano horizontal. Se expresa en la fórmula como un cilindro negativo, una fórmula cilíndrica o esfera cilíndrica con el cilindro negativo en cero o positivo en 90. Por el contrario, los astigmatismos se encuentran en la regla o indirectos o again the rule, AR en inglés, este K, que es K, que es el meridiano más plano, insistimos en este concepto, está en el meridiano vertical y se expresa en la fórmula como cilindros negativos en 90 o positivos en cero. Oblicuos son aquellos astigmatismos que no son ni horizontales ni verticales. Cuando yo hablo de meridiano horizontal o cuando se habla de meridiano horizontal, decimos que es una tolerancia de más o menos 30 grados, o sea que todo lo que está entre 0 y 30 grados o entre 150 y 180 grados va a corresponder a un astigmatismo horizontal, mientras que lo que está entre 60 y 120 grados corresponde a un meridiano perpendicular, mientras que los demás meridianos corresponden a astigmatismos oblicuos, es decir, entre 30 y 60 o 120 y 150. Sigamos. Perdón la tecnología, pero bueno. Cuando estudiamos las posiciones focales respecto de la retina, nosotros hemos hecho una retina ficticia y dibujamos el meridiano horizontal, corneal y el meridiano vertical para poder estudiar a dónde focaliza de acuerdo a la definición que tenga el astigmatismo. Entonces, si estamos hablando de un astigmatismo hipermetrópico, simple, que sabemos que sí o sí un meridiano va a focalizar en un punto posterior a la retina, al otro meridiano lo vamos a tener exactamente sobre ella. Por eso se llama simple. En el caso de ser compuesto, tanto el vertical como el horizontal van a focalizar en dos meridianos posteriores a la retina y en el caso del miópico va a ocurrir como ocurre en el hipermetrópico, en los cuales los dos vamos a tener un meridiano que va a focalizar exactamente sobre la retina, pero al ser miópico lo va a hacer en un punto anterior. Si es compuesto, los dos meridianos van a focalizar antes de la retina. Bueno, otra clasificación serían los astigmatismos mixtos. Estos astigmatismos tienen un meridiano por delante de la retina, miópico, y un meridiano por detrás de la retina, hipermetrópico. Si bien esto está dibujado de este modo, podría perfectamente estar dibujado al revés, o sea que el meridiano horizontal, acá representado en verde, podría ser hipermetrópico, y el meridiano vertical, acá dibujado en rojo, podría ser miópico. Esto es a modo de ejemplo. Cabe acá en esta clasificación hacer hincapié en aquellos astigmatismos mixtos que se llaman igualmente mixtos, o quiere decir que los dos focos, tanto el horizontal como el vertical, están equidistantes de fobia, están equidistantes de la retina. Este tipo de astigmatismos son astigmatismos particulares, porque el paciente consigue mejor visión que cualquiera de los otros astigmatismos, porque digamos que la fobia está ubicada en el círculo de menor difusión. También son difíciles de corregir, y también generan alguna clase de ampliopía. Cuando hablamos de la queratometría, del uso del queratómetro o termómetro, el modo correcto y universal de anotación es anotar lo que es la medida del meridiano horizontal por el meridiano vertical y luego el eje del meridiano más plano. A modo de ejemplo, posemos acá, ojo derecho, 40 dioptrías por 42 en cero. En dioptrías, el valor de K, el valor más plano, está expresado por el número menor. Si lo expresamos en dioptrías, pero, y acá con el ojito que los hechos abrían acá, vamos a ver que en milímetros, esto se invierte, o sea que el número mayor representa al meridiano más plano, y por otra parte, el número menor representa al meridiano más curvo. Un señor jabal hizo unas leyes para determinar cuál va a ser el astigmatismo refractivo. Fíjense ustedes que con el keratómetro o con el oftalmómetro, lo que estamos teniendo simplemente y únicamente es el astigmatismo proveniente de la cara anterior de la córnea. Jabal supone que el cristalino tiene un astigmatismo residual, porque es del cristalino, de menos 0.50, menos 0.75, en 90 grados. En consecuencia, dice que la primera ley, dice que los astigmatismos a favor de la regla deberíamos restarle al valor del astigmatismo corneal ese valor de 0.50 o 0.75. Y en el caso de los astigmatismos en contra de la regla, deberíamos sumarme más 0.50 o más 0.75. Si vamos al ejemplo que estábamos viendo anteriormente, 40 por 42, lo que tendríamos nosotros es un astigmatismo correspondiente a la cara anterior de la córnea de 2 dioptría. que no es igual, insisto en esta parte, al astigmatismo refractivo. A esas dos dioptrías debería yo rentarle, porque se trata de un astigmatismo a favor de la regla, deberíamos rentarle 0.50 y es esperable que ese paciente tenga un astigmatismo total de alrededor de 1.50 a 1.25. Por último, en las córneas esféricas, 40 por 40, 41 por 41, 8, 43 por 8, 43, donde los dos meridianos dan el mismo valor, estamos en presencia de una córnea esférica, el astigmatismo esperado va a ser de menos 0.50 o menos 0.75 en 90. Ahora vamos a tratar de ver, Sabina nos va a ayudar, ¿a cómo le ponemos nombre y apellido a un astigmatismo y se nos presentan una receta? Exactamente. Podemos decir que puede ser medimos los rayos de curvatura del paciente y entonces ¿cómo sabemos que por regla universal siempre medimos primero el meridiano horizontal y es el que notamos del lado izquierdo? Aunque nosotros no notemos el eje, estamos seguros de que el primero va a ser el meridiano horizontal que vamos a medir. Por lo tanto, si ponemos un ejemplo de que tomamos a un paciente en el ojo derecho, meridiano horizontal que ya sabemos tiene 43 de optrias por 47 de optrias, está claro que el primero que hemos medido es el horizontal y el segundo que hemos medido es el vertical. Esto quiere decir que si está a favor de la regla y la regla dice que si el meridiano horizontal es el menor valor que el vertical, el cilindro está a favor, podemos decir que estamos en presencia de un cilindro de 43 a 47, 4 menos 4 de optrias por cero a. ¿Sí? Esa es una forma de interpretar lo que es el astigmatismo a favor de la regla. Si hubiéramos escrito al revés, el ejemplo lo puede darle o puedo escribir yo lo mismo, 48 por 42 estaríamos en presencia de un cilíndrico de 48 a 42 de 6 de optrias. Pero el eje lo va a dominar siempre el meridiano del menor valor y si el horizontal está en cero y el vertical está en 90 tenemos un astigmatismo contra la regla y esa es la forma más fácil de poder interpretar entre comillas lo que hemos estado conversando con Edwin hasta ahora. Insisto en esta parte porque me parece que es importante lo que estamos viendo con el oftalmómetro lo que estamos viendo con el queratómetro corresponde al astigmatismo de cara anterior a las curvas de la cara anterior eso no significa que reflectivamente esto funcione. otra cosa que le quería decir que hoy por hoy hay técnicas de medición de la cara anterior de la cornea que son muy superiores estuvimos hablando la semana pasada de topografía hoy tenemos contamos con otros elementos normalmente el oftalmómetro pide algunos errores primero mide los 3 milímetros centrales segundo no siempre el eje que toma el aparato coincide con el eje visual del paciente y eso puede inducirnos errores aparte no estamos perdiendo información sobre lo que está pasando en la periferia pero yo quería voy a borrar permiso voy a borrar esto mientras está más o menos pero bueno sepan disculpar nos encontramos con una fórmula cualquiera viene un paciente con una fórmula cualquiera esférico vamos a poner acá por ejemplo más 0.50 con cilíndrico más 1 por 90 grados entonces ¿cómo sería o cómo llamaría yo a este astigmatismo bueno lo vamos a ver digamos que el esférico el comportamiento sería más 1 en este meridiano más 1 en este meridiano está combinado con un cilindro más 1 en 90 sabemos que el efecto el eje nos indica el periodo neutro del cilindro o sea que sabemos que en 90 grados el poder de esa lente es 0 con un más 1 en 90 esto daría que tengo un meridiano en más 1 hago la suma más 1 más 0 más 1 y otro meridiano que está en 2 de octría en más 2 de octría ahora lo vamos a dibujar ahora lo vamos a dibujar de acuerdo a la clasificación que habíamos hecho de acuerdo a los meridianos o sea que si yo tengo un meridiano veo acá en el eje de 0 en el eje de 0 el poder es 2 o sea que y en el contraeje el poder es 1 es decir que si yo prolongo estas rayas del meridiano horizontal voy a tener un meridiano que va a estar dando disculpen ustedes los dibujos nosotros en 2 de octría y el otro meridiano lo vamos a hacer con otro color para que no se hagan tanto lío para que sea más prolijo dentro de la improlijidad en una di octría entonces yo digo que estoy frente a un astigmatismo hipermetrópico compuesto porque tengo los dos meridianos por detrás de la retina a favor de la regla porque el meridiano horizontal que está acá representado es el más plano de los dos entonces este astigmatismo lo voy a llamar astigmatismo a favor de la regla WR hipermetrópico compuesto ese sería el nombre y el apellido y el número de documentos de este astigmatismo podríamos vamos a hacer otro ejemplo más para para que les quede un poco más claro dale ahora voy a buscar algo hagamos otro disculpen la desprovisidad ponemos el mismo apellido mirá no 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 importa no importa no lo hacemos así vamos a hacer este por ejemplo espérico más más 1.50 está combinado con un cilindro menos 2 por 90 grados ¿cómo como llamaríamos a este astigmatismo bueno vamos a hacer el mismo el mismo ejercicio que hicimos antes tenemos para la esfera más 1.50 en ambos meridianos sabemos que una esfera tiene el mismo poder en ambos meridianos y está combinado con un cilindro que en el eje de 90 es neutro y en el contraeje es de menos 2 es decir que resultante voy a tener un meridiano que va a estar en 1.50 y otro en menos 0.50 es decir que si hago la falsa de rayo y acá tengo la retina como habíamos dicho voy a tener un meridiano el vertical en revés más 1.50 y el otro en 0.50 esto es un astigmatismo entonces mixto y contra la regla bueno esperemos que se se ha entendido se ha entendido muy bien porque bueno ojalá por supuesto por supuesto que estamos abiertos a todas las preguntas es muy difícil en un video tan corto poder dar toda la información pero bueno acá estamos confiamos en que realmente funcione de que les resulte fácil a todos hay que tener en cuenta que el astigmatismo es una metropía que genera muchos síntomas los niños que se frotan los ojos se comportan con esa sensibilidad tan grande de que le pican los ojos que ellos intentan ver mejor y por eso los frotan por eso es que realmente es tan importante el equipo interdisciplinario con el oftalmólogo porque ese niño genera una caspa en el borde libre de los párpados que se llama blefaritis y que se debe tratar entonces el astigmatismo cuando se degenera en el paso del tiempo puede llegar a producir una protusión que ya conocemos y que en muchos casos recibe el nombre de estacia con él entonces la prevención es lo más importante en este momento como lo hacemos siempre en nuestro trabajo ¿verdad? Sí también hay muchos cambios en edad normalmente los niños recién nacidos presentan un astigmatismo bajo pero en contra de la regla en los primeros años en la escolarización digamos ese astigmatismo disminuye y en la edad escolar y en la adolescencia suele comportarse como un astigmatismo a favor de la regla este astigmatismo puede permanecer durante toda la adolescencia y la adultez para recién a partir de los 50 o 60 años va a aumentar el astigmatismo en contra de la regla se ve transformando va a volver a ser como cuando empezó como un astigmatismo en contra de la regla y disminuye lo que son a favor de la regla esto tiene que ver con la tonicidad del párpado superior tiene que ver con que el tarso ya no es tan tenso como en un adolescente o en un joven eso hace que esa meridiana que era más curvo se vaya aplanando o que tenga lugar a aplanarse y a invertir ese eje del astigmatismo un tema vital hay que tener en cuenta que cuando el astigmatismo está a favor de la regla el paciente a veces hace ese efecto de atinar los ojos estenopeico o de presionar la mesura parvedural hacia afuera y cuando el astigmatismo es bajo el paciente puede resolver el tema pero a veces uno dice ¿por qué puede ser posible que en un astigmatismo en contra de la regla tan bajo el paciente tenga tantos síntomas y se creje de dolor de cabeza? es que el astigmatismo está en el contraeje por lo tanto no tenemos perrodos verticales como las aves para poderlos estirar y esa es la razón más sencilla de por qué el paciente con un astigmatismo en contra de la regla se siente tan incómodo claro los astigmatismos en contra de la regla son realmente mucho más sintomáticos vienen asociados dolor de cabeza sensación de cuerpo extraño lagrimeo picazón un montón de síntomas astelópicos que uno muchas veces dice un cilindrito bajo en 90 qué sé yo menos 50 en 90 con tantos síntomas sí hay muchos síntomas justamente por la explicación que dio Sabrina con el meridiano afectado es el meridiano vertical y el que no puedo comenzar con mis párpados nuestro correo es es alichiter arroba gmail.com sabri.lara arroba gmail.com ya que vamos a planear nuestros teléfonos no vamos a tirar este de la paja horas de trabajo nuestros teléfonos son 351 551 4071 y 351 3411 431 estamos a su disposición ha sido un placer acompañarlos en este ratito créanme como dice aquel cartel que las preguntas estamos abiertos a recibir todo tipo de preguntas hoy es sábado casi las 4 de la tarde estamos desde las 10 de la mañana trabajando para hacer esta pequeña presentación humilde humilde pero con mucho amor con mucha gana con mucho deseo de que llegue a ustedes de la mejor manera queremos las preguntas de ustedes los intimamos a que nos envíen todas sus consultas y todas las dudas y de verdad con mucho gusto Sabri o yo vamos a estar para responderlas muchas gracias y fuerza grupo a seguir estudiando y trabajando hasta la próxima gracias 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 gracias